Va entrando la carpa DSPL de la NTCA Alex de Ondas Sonoras Tal vez se espera que haga un buen numero Vamos a checar como le va Para la gente que luego pregunta que tal pega la marca Carbon Audio Aquí observamos 4 subwoofers Carbon Audio Alimentados por un amplificador TARAMS Ahorita vamos a checar en que categoría lo pone el juez Como cuenta con un amplificador TARAMS de 15 mil watts Queda en la categoría de 5 mil 1 a más watts Que es la categoría más grande que tiene esta asociación Ahí está en su primer tiro, su primer intento Pegó 160.05 El récord nacional en esta categoría está en 160.07 Él pegó 160.05 Va a ver si en el segundo intento puede romper el récord Listo va el segundo intento Listo va el segundo intento En esta ocasión no se pudo Queda en 159.91 Ya será para la próxima De todos modos hizo un buen número 160.05 Dice Dos Fines Dos 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 Gracias.